Música Pues como todos los segundos martes de cada mes en esta edición martes ligero estuvimos haciendo unas pizzas integrales con la agrupación Sarabanda pues demostrando que todos podemos cocinar, hasta los chicos pueden cocinar Música Realizamos pizzas dietéticas lo que me parece muy interesante debido a que por lo general tienen muchas grasas y esto es algo saludable, son muy divertidas y es algo nuevo que podemos probar y experimentar en nuestras propias casas Música 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 Mi gente nosotros somos Sarabanda y nos invitamos a debutar todos los martes, este martes gourmet acá en el Zambil, la verdad que la pasamos fenomenal Música 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 Música